Bienvenidos a la canal de Mimima. Cocinando con Lore. Gracias por la introducción. Hoy vamos a hacer pastel de zanahoria. Mire cómo nos va a quedar el pastel que vamos a preparar. Si quieren ver cómo se prepara esta receta, síganme viendo en el próximo segmento. Hoy tengo una invitada especial. He invitado a mi nieta a la cocina para que me ayude. Vamos a hacer la mejor pastel de zanahoria. Voy a dar la lista de los ingredientes para hacer este pastel de zanahoria. Harina, aceite, nuez de la india, bicarbonato, canela y polos para hornear. Y zanahoria, huevos y azúcar. Pero entonces para empezar a hacer el pastel de zanahoria, lo primero que tenemos que hacer es cernir los ingredientes secos. Vamos a empezar con la harina. He encontrado este cernidor que es bien fácil de usar. Vamos a empezar con Ari para cernir la harina. A ver Ari, acomoda tu cernidor. Ok, empiézame. Como ven es bien fácil de cernir la harina y no se les derrama por ningún lado. Hasta mi nieta lo puede hacer. Lo último vamos a ponerlo. Después de la harina vamos a echar los polos para hornear. Bueno, no es necesario usar un cernidor si no tienen. Y si no tienen un cernidor también pueden usar un colador. Y si no tienen las dos cosas, no necesitan como quiera cernir la harina. Pero a mí me gusta de esta manera porque así queda más esponjado el pastel. Ahora vamos a echar los polos para hornear. También lo vamos a cernir. Y el bicarbonato. Ahora también vamos a poner la canela. O es que a Ari le gusta participar en toda la etapa del pastel. Por último también vamos a cernir el azúcar. Ok, ya quedó. Ahora ya tenemos todos nuestros ingredientes secos. Ahora vamos a pasar a los ingredientes húmedos. A otro lado nuestros ingredientes secos. Empecemos con nuestros ingredientes húmedos. Aquí ya tengo mis huevos, cuatro huevos. No se preocupen por las cantidades porque ya saben, siempre les dejo abajo en la cajita de ingredientes. Vamos a empezar a batir nuestros huevos. Cuatro huevos. Que queden bien mezclados para que... Para que podamos mezclar después el aceite. Ya después de que se integraron bien los huevos, entonces vamos a empezar a echar el aceite. Y yo creo que mi nieta va a poder ayudarme con ese trabajo. Les quería comentar que ella quiso estar incluida en este video porque ayer le compraron su mandil porque ella quería estar en un video cocinando conmigo. Así que hoy está estrenando un mandil de cocina. Anoche llegó súper emocionada porque le habían comprado este mandil. Ok Ari, entonces ahora sí, Ari. ¿Quieres ayudarme a mezclar el aceite? Sí. Ok, yo te agarro el... Báteles, sigue mezclando. Aquí es una taza y media de aceite vegetal. Yo te agarro el traste, no te preocupes. Como ven, a ella le encanta participar, sobre todo cuando vamos a hornear. Tengo mi ingrediente estrella, que es la zanahoria. Sin este ingrediente, pues no hay pastel. Van a tener que usar bastante brazo porque para rallar la zanahoria sí que le duele el brazo a uno. Pero me gusta hacer todo fresco. Yo usé un rallador de queso. Pueden usar... Si no tienen rallador normal, pueden usar un rallador de queso. Es bien práctico para usarlo. Y también tengo mis nuez de la India. Si no tienen nuez, pues no le echen al pastel. También pueden usar nueces regulares. Pero me gusta a mí el sabor que le da al pastel de zanahoria la nuez de la India. Vamos a empezar a picarla finamente. Me voy a ayudar con una cosita que tengo bien antigüita en mi cocina. Tengo añales con ella, pero me ha servido bastante para... Para picar mi nuez. Puede, sí. Tenemos nuestra nuez de la India finamente picada. Entonces ahora sí vamos a empezar a darle forma a nuestro pastel de zanahoria. Aquí ya saben que habíamos batido el huevo con el aceite. Bueno, lo vamos a incorporar a la harina. Todo esto no va a ser con la batidora. Va a ser con una espátula o una palita de madera si tienen. Entonces ahora sí le damos vuelta aquí a la harina, Ari. Ok. Estamos incorporando la harina con el huevo y el aceite. Bien incorporadito, eh. Que ya no se vea la harina para poder empezar a echarle las zanahorias ralladitas. Mira como chocolate. Exacto, Ari se mira como chocolate porque esta mezcla es más gruesa que la mezcla del pastel regular. Ahora sí, ya que está bien mezclada las dos, ahora sí vamos a poner la zanahoria. A ver, dale vuelta. Espacio, despacio. ¿Está muy pesada la mezcla? Un poquito. Ok. ¿Quieres ayuda o les quieres seguir? Ayuda. Ok. Ahí va. Vamos a incorporar la zanahoria. De igual con la espátula. Recuerden, si no tienen una espátula, una cuchara de madera. Nada es con la batidora. Es por eso que este pastel queda delicioso y bien esponjadito. Cuando vean el resultado, se van a quedar con la boca abierta. El conveniente de ahora es que ahora en el supermercado ya pueden encontrar la nuez picada. Pero a mí les gusta picarla fina, entonces por eso lo hago aquí. Pero si no quieren batallar y es más fácil, si no tienen tanto tiempo, pues cómprenla ya picada. Entonces ahora ya que está mezclada la zanahoria, ahora sí a echar la nuez. De igual manera la vamos a incorporar con la palita. En mis recetas, ustedes pueden poner su toque. Si no tienen nueces, no le pongan nueces. O si ustedes le quieren echar algún otro ingrediente al pastel, también pueden usarlo. Pero mira, aquí ya tengo mis moldes para poner el pastel. A mí me gustan estos moldes porque se abren bien fácil y sale el pastel y no hay peligro de que se nos pegue. Aquí ya tengo mi spray porque los voy a engrasar. Entonces engraso mis moldes para pastel. Y aquí vamos a empezar a echar la mezcla del pastel. Ahora sí, a mí me gustan dos moldes porque le voy a echar crema en medio. Pero si ustedes lo quieren hacer en un molde grande, está bien. Bueno, empecemos a vaciar nuestro pastel de zanahoria. A ver, Ari. Vamos a meter mitad y mitad. Y ya tengo mi horno precalentado a 325 grados Fahrenheit. ¿Huele rico, Ari? Sí. ¿Delicioso? Sí. Muy delicioso. Están listos nuestros moldes con nuestra mezcla. Ahora sí vamos a echarlos al horno a 325 grados Fahrenheit por 45 minutos. O hasta que ustedes le metan un palillo y el palillo salga seco, ya el pastel está listo. Esperamos el pastel que salga del horno. Vamos a preparar la crema de mantequilla que vamos a usar para el pastel. Aquí están los ingredientes que se los voy a listar conforme los vamos a usar. Primero vamos a poner aquí en la batidora la mantequilla y el queso crema. Enseguida vamos a poner el azúcar glas. Y por último... ¡Vainilla! Vainilla. Como ya saben, me gusta usar la vainilla de México porque dicen que es la mejor, así que tengo vainilla molina. Vamos a poner el queso crema. Como ya les había mencionado, la mantequilla. La dejé en medio ambiente para que estuviera suave. A ver, Ari, echa las demás. Estos dos ingredientes los vamos a mezclar. Y hasta que estén bien incorporados, entonces vamos a echar el azúcar. Pero no antes. Primero que queden bien, bien batidos e incorporados. Nuestra mezcla de mantequilla y queso crema ya quedó bien incorporada. Ahora vamos a empezar a ponerle el azúcar glas. Si no quieren echarle una libra de azúcar glas, pueden echarle un poquito menos, depende del gusto de cada quien. Aquí tenemos una libra. Vamos a empezar a echársela poco a poquito mientras la batidora esté trabajando. Ahora, si no tienen una batidora eléctrica, no se preocupen, puedes usar una manual. Esto no es difícil de hacer ni es tan pesado porque son ingredientes muy suaves. Entonces, empecemos entonces echándola el azúcar. Entonces, vamos a poner a trabajar nuestra batidora. Qué delicia de crema de mantequilla. Quedó bien suavecita. Y el sabor, está delicioso el sabor. Miren, les voy a dar a probar a mi nieta porque ya se muere por estar probándola. Es más, desde antes quería estar metiéndole el dedo, pero no la dejé. A ver, Ari, pruébale. ¿Cómo está? Muy deliciosa. Está riquísima la crema de mantequilla. Bueno, ahora vamos a esperar a que termine de salir nuestro pastel para decorarlo. Nuestro pastel de zanahoria salió justamente del horno, como les había dicho, en 45 minutos. Ahora ya tenemos aquí listo la crema de mantequilla para prepararlo. Pueden ver que quedó bien esponjoso el pastel y se ven las nueces aquí. Entonces, vamos a proceder a ponerlo en el plato para que podamos decorarlo. Vamos a poner crema de mantequilla arriba de la primera etapa del pastel para poder ponerle la segunda parte arriba y que la crema de mantequilla quede justamente en el centro. Ok, ahora vamos a poner la otra parte. ¿Quieres echar el cartita, Ari? Sí. Bueno, en un momentito regresamos para acabar de decorar nuestro pastel. Este es mi favorito parte. Vamos a decorar. Ok, empieza entonces. Vamos a ponerle las nueces que nos sobraron, vamos a ponerlas arriba del pastel para que nos quede bien bonito y parte. Se ve bien delicioso. Se ve bien apetitoso. Echale más, Ari, que sea generosa. ¿Qué? ¿Generoso te ayuda? Sí, por favor. Vamos a la parte que más nos gusta, probar nuestro pastel de zanahoria. Entonces, vamos a cortar una rebanada para mí y otra para mi nieta. Un plato para mí y un plato para mi mime. Ok, ya lo tienes listo. Ay, qué sabrosa rebanada, Ari. Mira. Bien. Esta para ti. Ahora voy a cortar mi rebanadita. Pasta. Se me gustó. ¿Qué más nos gusta, Ari? A probar nuestro pastel de zanahoria. Vamos a ver cómo nos quedó con tu mano. Está exquisito. Está delicioso. ¿Gustó esta receta? No olviden suscribirse al canal, compartirlo con tus amigos y darle like. Y abajo del video va a estar la cajita con los ingredientes. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!